A pesar de que el show fue increíble, a pesar de que me encantaron los teloneros, el show no me gustó. Sí, es un poco extraño, polémico, intrigante, contradictorio que diga eso y paso a explicar por qué el show no me gustó. Hola gente, yo soy Steffi y bienvenidos a un nuevo video. ¿Por qué Steffi está usando la capucha? Porque pues mi pelo creció un montonazo y no tiene forma de absolutamente nada más que un casco. Así que vamos a solucionarlo haciendo así y como si nada hubiera pasado. Volvió Demi. Volvió Demi, gente volvió Demi y no como hace un tiempo atrás que sí que es verdad que la vieron paseando por una zona cerca al centro de rehabilitación donde estaba. Que probablemente eso haya sido como los primeros paseos, como el bueno ya puede salir al aire libre. Pero definitivamente salió porque ya está con el celular, ya salió, ya se la vio en otros lados. No me gusta el hecho de que la estén fotografiando por todos los lados por los que va. Es como de por sí ya deberían dejarles privacidad todo el tiempo. Pero más aún cuando sabés que acaba de venir de un lugar súper traumático. Así que bueno, está bien que ella está como acostumbrada a eso, pero no tendría que ser como una excusa. Deberían dejarlos tranquilos. Pero bueno, vamos a evitar ese tema. Y como van a ver, finalmente subió foto en su Instagram. Como ven, esta es su cuenta. Subió foto. O sea, oficialmente está bien. O sea, bueno, obviamente que esto es un problema que la va a acompañar durante toda su vida. Porque la adicción no es algo que se cura, sino es algo contra lo que se lucha. Pero wow, o sea, pensar que hace tres meses atrás se podría haber muerto. Y hoy está bien, finalmente está bien. Y me pone muy feliz. Me pone muy feliz de verdad. Así que creo que ya es hora de contarles mi experiencia en el show de Demi Lovato en Estados Unidos, en Miami. Para ser exactos, fue el show en particular en el que estuvo Luis Fonsi y cantaron juntos. Échame la culpa. Así que mucha gente estaba como ahí. Te re envidio. ¿Qué haces ahí? Tipo, qué suerte que tenés. ¿Qué justo fue? Se había rumoreado. Es verdad que no me tomó completamente por sorpresa. Porque se había rumoreado. Se lo había visto a Luis Fonsi llegar al aeropuerto de Miami. Entonces, pues, se rumoreaba. Pero esto fue un par de horas antes del show. O sea, que se empezó el rumor. Pero digamos que estaba como yo. Pasará, pasará. Pero bueno, voy a acompañar este video con algunas imágenes del show. Me voy a quitar esto porque la verdad que pensaba verlo ahora. Pero total, puedo ir agregando los pedacitos después. La cosa es que ese día yo fui sola al concierto. Es verdad que me acompañaron a Miami en sí. Parte de los que estábamos ahí, porque éramos 12 personas, fueron a ver el Open de Miami a la mañana. Luego dimos vueltas. Y luego a la noche, tarde-noche, me llevaron a mí al concierto. Y se fueron a pasear o a hacer no sé qué carajos. Y yo fui sola al concierto. Se hizo en el campo oficial de los Miami Heat. Que es un equipo de la NBA de básquet de Estados Unidos. Y lo primero que pasó fue que yo tenía el trípode que ahora lo perdí. O sea, tengo una mala leche de la hostia porque no lo encuentro por ningún lado. Pero tengo mi hobby Gorillapod. Que es el típico trípode con poronguitos ese que parece un consolador. Y la cámara esta. Entonces yo le pregunto al de seguridad. ¿Está bien si paso con esto o lo dejo afuera? Y me dice, yo no creo que tengas ningún problema. Así que pasalo. Entonces digo, bueno, paso. Llego hasta, no sé, la primera persona que tenía que hacer el control. Porque tenías como tres controles antes de entrar. Tipo, todo esto era como afuera del estadio. Y me dice la chica, no, pero capaz le digo, bueno, no pasa nada. Lo dejo con mi familia que se quedan afuera. Ellos todavía estaban ahí. Tipo, estaban a tres pasos. Y dice, no, no, no. Pero lo tenés que entrar y lo tenés que dejar en otro lado. Y yo como, pero se los dejo. No, no, no. Ahora lo tenés que entrar sí o sí. Y yo me quedé como, ¿really? O sea, entiendo el por qué. Porque es como que si vos estás intentando entrar una bomba y te dicen, no, no la entres. Es como que van a decir, eh, para, eh, o sea, ahora entralo para que verifiquemos que no es una bomba. Sí o sí, no lo vas a dejar afuera. Pero no te lo vamos a dejar entrar. Y es como, pero es un trípode. Así que nada, tuve que dejarlo en un lugar y me daban un ticket. Y yo dije, acá pierdo mi trípode. Pero bueno, entré al concierto. Bueno, no al concierto, a lo que es el estadio en sí. Es enorme por dentro. Tenía todo cerrado lo que eran las tiendas que usualmente estarían abiertas si fuera un partido común y corriente. Pero había un sector que estaba tapado y que estaba puesta encima la tienda como del show de Demi, ¿no? Estaba cagadísima de hambre porque no había comido nada y probablemente tampoco iba a comer en las próximas un montón de horas. Así que me pedí un hot dog. Nunca había comido un hot dog. O sea, acá comemos panchos, pero el hot dog no es exactamente igual. Y la verdad es que no me gustó nada. O sea, era horrible. Sé que no es muy diferente. Hay gente que me ha dicho, hey, pero no está tan mal, está riquísimo. Se parece como a comer un chorizo. O sea, es como, no es algo tan diferente a lo que comemos acá. Pero es como la típica cuando, ¿viste cuando vas a tomar algo que pensás que es agua y resulta ser gaseosa? Por más que sea la gaseosa que a vos más te gusta, en ese momento te va a disgustar porque vos esperabas tomar agua. Y pues yo esperaba que se parezca un poco más al pancho y era más como un choripán, parecía más que un pancho. Así que básicamente me comí la mitad y no podía, no podía, no podía. Y bueno, me lo termino hasta que empiezo a escuchar que alguien está cantando adentro. Y yo fui como, ¿qué? Tengo que ir ya. Me pedí una gaseosa, entré, tuve que dejar el pancho afuera, entré, me ubiqué. Y resulta que no había tanta gente adentro todavía, pero estaba cantando Kelani, que yo sabía que ella iba a estar, pero no la conocía de otra cosa. O sea, solamente sabía que la telonera era Kelani y nada más. Resulta que me encantó, me hice fan, empecé a escuchar todas sus canciones después de eso. Y no hay nada más lindo que haber conocido a alguien a la antigua, ¿no? O sea, escuchándolo en vivo y decir, hey, me gusta lo que hace, quiero saber escuchándolo. O sea, eso hoy en día no pasa y me paso con un artista de la hostia, o sea, es muy loco. Así que pues empezó, bueno, todo lo que es el show de los teloneros, que fue en principio de Kelani, que me encantó. Y después estuvo DJ Khalid, que aparte de él en sí poner varias canciones, también tuvo varios invitados como J Balvin, que fue como, ¿qué haces acá, bro? Era como, hablaba en español. Y no, no, hablaban todo en inglés por la gente. Y aparte de él, hubieron dos raperos que yo no conocía. Y el tema era que la gente, tipo, cantaba y todo, pero yo las canciones, o sea, sabía algunos estribillos de algunas, pero eran canciones que yo no conocía. Entonces estaban todos cantando y yo como... Así que pues, esa parte fue como un poco... Cuando ponían alguna canción conocida, cuando pusieron Wild Thoughts de Rihanna, y fue como, bien, una que me sé, gracias. ¡Suscríbete! 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 La cosa es que se acercaba el momento Y hubo una hora y pico De los teloneros O sea, de Kelani y DJ Khaled Además hubiera preferido que estuviera más tiempo que Lani Porque lo disfruté muchísimo más Pero bueno, es cuestión de gustos Finalmente se acercó el momento DJ Khaled se despidió Y comenzó el show de Demi En este momento no me acuerdo con qué canción empezó Porque yo estaba súper nerviosa Es más, cuando paró un rato Se fue DJ Khaled, se enseñó un ratito la luz Como para que la gente se termine de ubicar Y en esos momentos yo había puesto el vaso O sea, vos tenés para poner el vaso en el asiento del de adelante Que está mucho más abajo Y fui a acomodarme, a cruzarme de piernas En el momento de levantar la pierna Patié el vaso mío Y me volqué toda yo Por suerte no se lo volqué a nadie más Pero igual era una paja porque tenía toda la media mojada Pero nada me iba a detener de disfrutar este show La cosa es que empezaron todas las canciones Yo estaba como, Dios, Dios, esto es muy emocionante Y grité, grité como la mejor Antes de empezar con la primera canción Pasan como un videoclip hecho para el show específicamente No es un videoclip de ninguna canción en particular Y a medida que hay como descansos Ponen algún video de estos Como que introducen la siguiente fase del show, ¿no? Well, you say that you want to fix your problems But you don't do it anymore You're right What would you like to talk about? Oh, looking for you I got all these daddy issues What can I do? I'm going crazy when I'm with you Forget all the therapy that I've been through Don't forget about Just want to know about Try and find each other We're calling for the summer Puedo certificar que no hacen playback O sea, ninguno de los que cantó hizo playback A excepción de un tema de Demi Que puedo certificar que sí hizo playback No durante todo el tema Pero sí durante casi toda la mitad Que es la canción Games Porque habían elegido un show en particular Que tenían que Básicamente ella tenía que correr Por abajo de los escenarios Para cambiarse de ropa como tres veces Porque es como que ella se va teletransportando Y además hay otros actores Que van apareciendo entre el público Que hacen como que son ella Y pues el show está muy bueno Pero el hecho de que lo tenga que hacer así Por eso ella misma lo bajó a ese tema del show En los siguientes shows No lo hizo Porque bueno Tenía dos opciones O no hacerlo más O hacerlo Tipo cantando normal Y cambiar todo el show Y como no podían Porque tenía show casi día por medio No podían hacer todo un show desde cero Pues no lo cantó más Y sé que no es por dificultad Porque realmente no es De los temas más difíciles para cantar Simplemente era uno que estaba copado Pero la verdad es que Disfruté de ver el show La verdad que me re entretuvo O sea, la pasé re bien con ese show A nivel vocal Wow Diría stunning O sea, es como asombroso Es increíble Es tal cual Tal cual como uno la escucha Que canta acapella en los videos Así es cuando la escuchas en vivo Gente, aparte de eso No me olvide decir Sí, cantó sus éxitos Y este es un momento Que me emociona recordar Este es momento para fans Aquí va Si, esa es mi voz La puta madre Mi voz Quiero decir que Yo no canto bien Pero tampoco canto tan mal Lo que pasa que Bueno, está en un concierto De su cantante favorita Ahí muy enamorada Y bueno Le va un poquito la voz Pero lo importante Es escuchar a Demi Basta estupida que me enamoro I feel so much love In this audience No, 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 no Es increíble La facilidad con la que canta Todo O sea No tuvo un solo error Y mira que Yo sé que ella es una De las cantantes que conozco Con más irregularidades No con O sea Es de las que tienen Mayor capacidad Pero a la vez es muy irregular O sea Puede ser que un día Llega absolutamente todo Demostrando que sí que puede Y al otro día Si se levanta de malas O algo Pues le erra A la mayoría de los tonos No llega Se le quiebra la voz Es como muy irregular Y yo eso lo sé O sea La amo Pero sé que tiene ese tema Y realmente no sabía Que esperar del show Y fue increíble Fue uno de esos Muy buenos días Y el momento De que De que empezó a cantar Échame la culpa Con Luis Fonsi Que salía ahí Fue como Hermano Quería sacar la bandera Pero no daba Así que pues No la saqué Porque sí Había llevado la bandera De Argentina ¡Sí, vamos! ¡Sí, vamos! Bueno, si Volvemos al Editando con Steffi Esta vez medio paja A prender la luz Así que me van a ver así La verdad es que Sí Me gustaba mucho Esa canción La verdad es que Me cansó bastante No la voy a volver a poner Pero en ese momento La verdad que me emocionó mucho Por el hecho de que Esté teniendo la oportunidad De cantar en el show De Demi Lovato Despacito Que es una canción Completamente en español Y que no tiene que ver con Demi Y que le haya dado la oportunidad De cantar eso ahí Para mí fue como No sé Me hizo sentir un poco más acompañada A pesar de que estaba sola ahí Me hizo como sentir más parte Así que pues Me puso como muy contenta Y por eso estaba gritando Como una loca Y no lo voy a poner No, me arrepentí Sí lo voy a poner Porque esta parte Yo me la sabía Y ellos no Y se escucha como Se equivocan todos Y yo no Así que es como Mi redención Por la parte del principio La cosa es que Que fue increíble Fue increíble Fue otro planeta Obviamente les voy a estar Mostrando ahora clips De todo lo que fue ese pedazo Porque yo no lo podía creer Pero A pesar de que Cantó perfecto A pesar de que El show fue increíble A pesar de que Me encantaron los teloneros El show no me gustó Sí, es un poco extraño Polémico Intrigante Contradictorio Que diga eso Y paso a explicar Por qué El show no me gustó Hay algo que se genera Cuando hay un artista Sea cantante Sea pintor Sea un youtuber Sea cualquier tipo De lo que uno pueda considerar Arte Que se genera Que hace que ese arte Sea diferente de otro arte O sea, un pintor Puede pintar algo De manera excelente Y no causarte lo mismo Que alguien que lo pintó Quizás con irregularidades Pero que te llegó Ese me llegó De cualquier arte Con respecto a La conexión que hace con vos Eso era lo que Es lo que hace Que un show Sea diferente de otro Que en un tour Un artista cante Las mismas canciones Todos los días Enfrente de millones de personas Pero que cada show Sea diferente Que el anterior A pesar de que Está cantando la misma canción Con la misma rutina Con la misma coreografía Y a veces hasta Con la misma ropa Vale Para poder explicarme mejor Les voy a contar Que yo fui a ver A la oreja de Van Gogh Acá en Argentina Más o menos Una semana después De haber vuelto De Estados Unidos Y haber visto este show El show fue mucho más pequeño Pero la verdad es que Tenía muchísimo Muchísimo aguante O sea si bien El lugar era pequeño Y no entraba tanta gente Como pues En el show de Demi La banda de la oreja de Van Gogh Es una banda súper súper reconocida Y que tuve el honor De poder haber visto en vivo Acá sin tener que irme Hasta España Realmente son increíbles Y lo que tuvo de increíble El show Más que cualquier otra cosa Es que estábamos Haciendo Pogo Chicos Pogo En el piso de arriba Del teatro Con las canciones De la oreja de Van Gogh O sea Zarpadamente Increíble Y en cada momento En el que nos decían Como nos invitaban A cantar con ellos Leire que es La cantante principal Siempre que nos invitaba A cantar Era una invitación Real Era como un ¿Quieren? Me acompañan ¿Sí? Como bien ¿No? Como sentías que te estaba Hablando a vos Y luego de eso Una vez que terminábamos Esa frase Esa parte de la canción Cantar todo el público Junto con ellos Decía muchísimas gracias Y hacía como una especie De reverencia Pero no era como un Como un sí Gracias seguimos Era como un Gracias de verdad Por estar acompañándome En este momento O sea Fue ¿Viste cuando sentís Esa conexión? Pues eso Sentí esa conexión Y salí Emocionadísima De ese show Me hicieron llorar Tres veces Fue increíble Fue increíble De otro planeta El mejor show Al que fui Nunca Y volviendo al tema Del show de Demi Fue excelente Fue técnicamente Excelente Cantó increíble Era muy loco Tenerla ahí Pero Se sentía como Estar viendo un video De YouTube No sentía O sea Sabía que estaba ahí Yo estaba muy cerca De ella Y ella estaba cantando Pero sentí que en ningún momento Conectó con el público Y no porque yo crea Que ella nunca lo hace Es decir He visto videos Que eran como Y otros videos Que digo Wow O sea Te hace llorar De cómo conecta Y No No lo sentí No sentí esa conexión La sentí como Uno de esos días Que vas a trabajar Y lo único que querés Es ir a volver a tu casa Pues así Y no porque hiciera un mal trabajo Hice un trabajo excelente Pero Fue un trabajo Y nada más Y con esto No quiero que ninguno Que sea fan de Demi Se sienta como ofendido O mal Porque yo La amo O sea Amo lo que hace Me encanta Y disfruté muchísimo Su show Y fue increíble Ella hizo su trabajo Muy bien Pero no me llegó Fue un show O sea Yo era una persona más No No me sentí especial No me sentí diferente Fue No lo sé Como si la hubiera visto Desde mi casa Y con eso No quiero decir Ah pero es al pedo Que haya ido O sea No O sea Realmente hicieron todo bien Ellos hicieron todo bien Y yo no la pasé mal Pero No era lo que yo esperaba Yo esperaba tener esa conexión Sentir eso Y no lo sentí Quizás conectar con un estadio No es lo mismo Conectar con un teatro Pero aún así La he visto Conectar con gente Con un estadio lleno He visto otros artistas lograrlo Y también he visto otros artistas fallar Y sé que se puede Y sé que no lo logró Lo que quizás yo no sabía Era que Volviendo acá Y un par de meses después Iba a publicar Su canción de Sober Iba a explicar Que no la estaba pasando nada bien Iba a tener una sobredosis Que casi le iba a llevar a la muerte Pues Eso explica todo Literalmente Después Nos dimos cuenta De que Estaba en Sus peores momentos En ese momento del show En Miami Que fue A finales de O sea Los primeros días de abril Creo que fue el 30 de marzo O Sí Creo que fue el 30 de marzo Y la verdad es que Pues Se notaba Se notaba Que Que no estaba ahí Ella Que lo que estaba ahí Era su Su rutina Su tener que ir a trabajar Y no realmente Su corazón Sus ganas Que después de haber sacado Sober Vi cuando interpretó la canción En el estadio La vez que la cantó en vivo Que también le voy a poner Una fracción En este momento I'm sorry I'm sorry for the fans I lost I'm sorry for the fans I'm sorry for the fans I lost I want to be a robot But I'm not I don't know I don't know I don't know I don't know why I promise I could help It wasn't my intention I'm sorry for the fans Y bueno Consiguió ayuda Y estamos hoy Casi cuatro meses después de esto Y ya salió de rehabilitación Bueno, perdón Me puse emocional Y como pueden ver La verdad es que Ahí sí que conectó Sí que cantó con el alma Y hay miles de fracciones más Porque me podrían decir Bueno, pero es que esto es algo muy fuerte Sí, pero Tiene muchísimas canciones Que son muy fuertes O sea, father O sea, es una canción súper Súper fuerte Que para quienes no la conocen Básicamente habla de la historia Que tiene con su padre Que ya tiene como tres canciones Que le dedicó En total Fue una relación bastante tortuosa Tuvo un padre Con muchas complicaciones Con respecto a las adicciones Al alcoholismo Y la verdad es que Es un tema súper fuerte Que de hecho No cantaba en vivo Hasta este show Y la he visto cantarlo Y me ha hecho llorar Y sin embargo La escuché cantarlo Y fue como Mmm O sea No lo sé Yo creo que ustedes me entienden Estoy intentando explicar Algo que es difícil De poner en palabras Pero ese click No estuvo No estuvo en ese show Y pues Por eso no había contado Ni había hecho un video Hasta ahora Después de lo que fue el show Ya que Bueno, también tenían que tocar temas Con respecto a que Después supe que era Porque básicamente Ya no estaba del todo bien Lógicamente También podría haber pasado Si yo hubiera estado perfecta Si tenía un mal día O lo que sea Pero realmente siento Que durante esa época No estuvo conectando tanto Y sus shows Fueron más vacíos Porque creo que Ella se estaba sintiendo Más vacía Y eso se nota Por eso no me gusta Grabar videos Que la comparación Es estúpida Pero llevado a mi escala No me gusta grabar videos Cuando me siento mal Porque se nota Porque son vacíos Por más que tengan contenido Algo que me olvidé de contar Es que tuve la posibilidad De estar bastante cerca Más de lo que probablemente Vaya a estar en cualquier momento De mi vida De Demi Porque tenía dos escenarios Uno que es el común Y otro que es uno circular En el que cantaba Dos de mis canciones favoritas De ese tour Y los cantó Básicamente a seis o siete Banquitos de distancia De mi Así que les voy a dejar Un fragmento Para que vean Lo cerca que pude estar De ella Y apreciar El arte Wow Entonces Sé que fue un video largo O está haciendo un video largo Pero quería como Contarles la experiencia De cómo la pasé Cómo fue Realmente tengo que decir Que el show en sí Fue excelente Que Lani una genia DJ Khaled un genio J Balvin apareció También genial Riffon Si no solo cantó Échame la culpa Sino que después Cantó despacito Y fue como Ey Esta sí la puedo cantar yo ¿Ven? Manga estúpido Que te podían cantar Todo lo demás Ah Despacito la canto yo Así que Pues La verdad que En sí la experiencia Fue positiva Pero Como digo No hubo conexión Y eso fue Lo que hizo Que no me gustara el show Otra cosa que me olvidé Aclarar Que por ahí No tenga tanto sentido Si no lo aclaro Es el hecho de que Si bien En dos o tres momentos Nos habló Lo que ella dice Es lo mismo que decía En todos los shows Y literalmente Se fue sin despedirse No dijo ni chau Ni una última canción Ni volver No hizo nada Nada de eso O sea Directamente Desapareció O sea Terminó la última canción Y se fue por el hueco Y no dijo ni chau Ni muchas gracias Ni nada Solo se fue Y yo me quedé Como rara Como esperando Como sentí Como que me fui yo Sin saludarla Y se sintió Feo Cerrando Estoy súper feliz De verla a Demi Feliz Hubo muchos comentarios Acerca de que Al parecer está como Saliendo con un chico Que conoció En rehabilitación Primero que una cosa Que salgas con alguien Y te diviertas No quiere decir Que estás de novia Que incluso puedes salir Con alguien que te gusta Y aún así No significa nada Y si estuviera de novia Es problema de ella Y que lo haya conocido ahí O sea Me encantaría que pudiera Ella estar acompañada De las personas Que más la puedan ayudar Y yo no voy a Yo no puedo saber Si esa persona La puede ayudar bien o no O sea No somos quien para juzgar Así que Pues me parece que Se están yendo a la mierda La gente que ya está como Súper clasificando a este chico De que no debería estar con ella Porque pues no lo conocemos No sabemos quién es Y tampoco sabemos Si está con ella Y ella tiene derecho A estar con quien quiera Así que pues Déjenla tranquila Déjenla vivir No le saquen tantas fotos Déjenla que haga su vida Lo importante es que está bien Y estoy muy feliz Y espero que nos deleite Con su música Mientras ella quiera Y pueda Y pues Sin más que agregar Los invito a suscribirse A activar la campanita Y cuando activan la campanita Tienen que poner Que quieren que les notifique Todos los videos Porque hay muchos que me dijeron Pero YouTube no me avisa ¿Qué onda? Y esto posta O sea Posta tengo un montón de comentarios Diciéndome Pero esto lo subiste hace dos días ¿Qué onda? ¿Por qué YouTube no me avisó? Si yo tengo la campanita Sí Pero la campanita tiene opciones Y dentro de la campanita Tenés que poner Que te avise todos los videos Porque si no te avisa De algunos O cuando quiere Así que pues Eso es lo que les está pasando Si no quieren Pues no pasa nada Pueden dejar su like Y comentar Que yo siempre respondo todo Y me reciben En mis redes sociales Y pues Nos vemos la próxima Chao